¿Cómo les va chicos? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de... me gusta hablar de todo, ¿no? Y vamos a hablar no sólo de la música, de lo que pasa en la música, que también nos pasa. Vamos a hablar sobre qué nos pasa a los argentinos, ¿no? Que ayer se despidió para los tipos que somos futboleros una persona que no sólo ama el fútbol, sino ama... es un ejemplo para Argentina en el mundo, ¿no? Marcelo Gallardo, me refiero a Marcelo Gallardo, yo como hincha de River, fanático del fútbol, muy apasionado. Voy a hablar sobre los argentinos, de por qué el argentino envidia al exitoso. No sólo pasa en el rubro del audio, nos pasa a todos los argentinos. ¿Por qué envidiamos o matamos al tipo exitoso que nos hace quedar bien en el mundo, no? Hoy veo a mucha gente, cuando hablamos de la mediocridad en el audio y en todo, en nuestro ámbito, ¿no? Que es este. ¿Por qué el argentino disfruta del fracaso del exitoso? Es la pregunta, ¿no? Del argentino exitoso que nos hace quedar bien en el mundo. A mí me gusta hablar mucho de política, no sólo de música, sobre de la personalidad de los argentinos, de por qué somos así, ¿no? ¿Por qué queremos el fracaso del exitoso, de la gente que enseña, de la gente que tiene buenos códigos, de la gente que es buena gente? Marcelo Gallardo no se va de River por un año malo. Se va por la mafia de la AFA, como hay en el país, en el gobierno. Se va por los tiros de la plata. Se va por la mafia de los árbitros. Se va por la corrupción que hay en la Argentina. En la Argentina, en todo sentido. River, como equipo argentino, se fue coreado de todas las canchas, aplaudido. Se fue aplaudido de la cancha de Palmeiras, el último bicampeón de América, cuando le robaron el partido y River tendría que haber ganado 10 a 0. Y fue 2 a 0. Es un tipo que le enseñó al hinche de River a creer en que se puede. Le enseñó al argentino en que se puede cuando las cosas se hacen bien. Enfrentó a la mafia de Angelici y de Macri. No solo ganó 3 eliminatorias de Copa Libertadores con su acérrimo rival, que es Boca. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué se le hace eso al argentino exitoso? Como ha pasado en el audio, con ingenieros exitosos se los criticó, con marcas como Hollimar, que se la mató, se la defenestró. ¿Por qué el argentino es así? Si a nivel mundial nos reconocen en todos lados, como exitosos, como triunfadores, ¿por qué lo mataron a Messi como lo mataron? Ahora, como se ganó la Copa América, lo quieren. Bien, ¿no será que los argentinos, gran parte de los argentinos, no es mi caso, al contrario, yo admiro al exitoso y lo apoyo porque nos hace quedar bien en el mundo, envidiamos, los argentinos envidian al exitoso o al tipo que hace las cosas bien, con códigos. Los argentinos lo envidian y admiran al traidor, al que hace plata por izquierda, al que roba. ¿No será que los argentinos fallamos en eso, en la forma de ser? Yo sumé 50 suscriptores en tres días, en dos días. ¿Saben por qué? Porque soy auténtico con ustedes, les digo la verdad. Cuando yo les decía que hay canales, volviendo al tema del audio, que mienten, que solamente se dedican a la venta, que están muy bien, pero se ponen una careta con que hablan del amor al audio, la pasión por el audio. No, la pasión por el audio la tiene un tipo escuchando un radiograbador, un radiograbador en el monte tucumano, por ejemplo. Pasión por algo la tiene una persona que pone todo en la vida por una causa. Justo o no. Yo ayer subí un tema de Joan Manuel Serrat, que es el caso de una chica que a mí me pegó mucho, porque yo soy un tipo muy pensante y me gusta que la gente piense y que crezca en base al razonamiento. Es la historia de una modelo que lo matan en la época de la dictadura, una modelo famosa, que decidió dejar todos los lujos, todo, ella vivió en Francia y todos lados, para dedicarse a cuidar a la gente pobre. De verdad, de corazón. Y a fines del año 76 la secuestran, la violan y la matan. Y Joan Manuel Serrat le dedica esa canción, porque ella fue a trabajar en una época a España y tuvo un amorío con Joan Manuel, ¿no? Y Joan Manuel le dedica esa canción, que es hermosa, es dulce. Y por eso les digo, a veces hay que ver, ¿no? Cómo se compromete una persona con una causa y deja la vida, ¿no? Puede ser en lo que sea, en el ámbito que sea, en el fútbol, en el avión, en todo. Un suscriptor ayer me manda una nota hablando sobre los canales, ¿no? El canal del Pozo, de todo. Y me manda las fotos. Cuando yo decía que hay gente que abre los canales y muestra cosas y son solamente para vender o son esnovistas y ponen la palabra pasión por el audio o amor... Es mentira. Un día dije que el tipo representaba a empresas. Bueno, y me mandó el Instagram y yo lo comprobé, yo ya lo sabía. Y mucha gente que abre canales se dedica a eso. Yo en el canal pongo pasión. Esto está dedicado a la gente que tiene pasión. La gente se está volcando al canal porque ve que yo pongo mucha pasión, no solamente en esto, en la vida. Acá se trata de mostrar ejemplos de cómo somos los argentinos en el mundo. Somos intempestivos, tenemos carácter, defendemos... Hay gente que defiende lo nuestro. El caso mío, defiendo a mis Malvinas, defiendo a la gente del campo, defiendo al buen político, defiendo a la gente que... que hace las cosas... bien. Que hace las cosas bien. Apoyo a la persona que hace las cosas bien, con pasión y con amor, como nos enseñó Jesús cuando vino a enseñarnos de qué se trataba la vida. A compartir, a colaborar, a ayudar, a no envidiar. Bueno, yo hablo de esto en este rubro que quizás no tenga nada que ver, porque realmente es lo que quiero. Cuando yo me vaya a este mundo, quiero que la gente aprenda a razonar y a ver las cosas de otra manera. Yo tuve una vida muy sufrida. No he conocido a mi papá. Mi papá murió en la lucha armada. No lo conocí. Tuve mi segundo papá, como les conté. Hay veces que un amigo me dice, no cuentes esto. Sí, yo lo cuento. Lo cuento porque la gente tiene que contar las cosas. Se tiene que soltar. Porque somos una humanidad. Tenemos que compartir, tenemos que hablar. Cuando uno cuenta, llegan comentarios de otra gente que cuenta cosas que también le pasó y nunca las pudo soltar de adentro. Y por eso sufre. Y por eso la gente tiene cáncer o se enferma. Por no largar lo que tiene adentro. La pasión. Y la pasión es lo que nos mueve en la vida. Es lo que nos va a hacer sufrir y lo que nos va a hacer felices. La pasión por un amor, un desencuentro, el tipo que se lo guarda y no se lo cuenta a nadie porque tiene vergüenza de que la gente se entere de lo que le pasó. Aprendan a largar las cosas. Y yo doy el ejemplo de Marcelo Gallardo o como de Marcelo Bielsa también. Que son personas que fueron extremadamente criticadas solamente por ser exitosos. O se ponen rótulos, ¿no? A Joan Manuel Serrat se lo trata de... Yo que soy un tipo bastante jodido con el tema de la política. Pero tengo que reconocer cuando la gente, una persona, muere por sus ideales o está de paso por la vida por sus ideales. ¿Equivocados o no? Malcom X. Y un montón, ¿no? Un montón. Yo qué sé. Hay miles. Es un caso que yo... A mí me gusta mucho estudiar la vida de él o de muchos, ¿no? Sobre todo las personas que son humanitarias y tratan de unir al mundo y tratan de dejar de lado la pelea para que haya unión. El caso del presidente Uruguay que fue Tupo Amaro y después unió a Uruguay. El caso de... Y vive de una manera sencilla. No vive de manera millonaria robándole al pueblo con la política. Y un montón de casos. También ese caso de Lula porque Lula tiene cosas muy buenas. Ama su país. Por eso les digo, yo en este canal hablo de todo. Hablo de todo. A veces la gente no va a entender. Porque a la gente le cuesta razonar. Le cuesta razonar. Y le cuesta... A veces yo veo que digo las cosas y abajo se las explico. Bien. Y no las leen. No leen. Porque la gente vive muy apresurada en este mundo que vivimos ahora. Vive corriendo por el tema de la computación, del celular, de todo. Entonces les pido que se tomen unos minutos y analicen lo que yo les digo. Porque yo estoy de paso por la vida. Soy insignificante. Soy una hormiga. Pero trato de dejar un mensaje para que la gente razone y vea por qué en el caso de nuestro país el argentino le tiene odio al exitoso. Estuve escuchando a gente periodistas de cuarta, ¿no? Como Toti Pazman, Viñolo, festejar que se vaya Gallardo. O sea... No se va Gallardo, se va un buen argentino de fútbol argentino. Es muy triste que nos hizo quedar bien en todo el mundo. En todas las canchas. Se ha ido aplaudido de canchas brasileras. Entonces, cuando uno compara, porque a veces dicen no porque Bianchi, te comparan, siempre hay comparación. No, Messi no, porque Maradona. Sí, Maradona para mí fue más que Messi. En el sentido que llevaba la bandera como nadie. Como nadie. y tenía un amor por el fútbol que nadie lo tenía. Lo que hizo en Italia con Nápoles. Con Nápoles. Pero está bien, pero no quiere decir que Messi sea Maradona. No lo matemos. Yo también le di a Messi porque me enojé. Messi nos hizo quedar bien en el mundo. Fue un jugador extraordinario. Y como muchos tipos, ¿eh? Como médicos, como... Un montón de gente, ingenieros, de por qué la gente los envidia, le tiene bronca. O siempre está la maldita comparación. Gallardo y Bianchi. Bianchi ganó muchas cosas. Tuvo mucha capacidad. Pero tuvo la billetera y la mafia de Mauricio. Y de Mauricio y las ternas arbitrales a su favor cuando ganaba todo. Entonces, no se puede comparar con Marcelo Gallardo que estuvo solo. Fue con una lanza a ganar a la mafia de Boca porque Boca es un equipo gigante. Mezco y estaba obligado a ganar la séptima copa. Lo dejó afuera de tres libertadores. Incluido una final, una semifinal y un octavo de final. No le ganó solamente a un equipo de fútbol. Le ganó una mafia. Entonces, los argentinos tenemos que aprender que el tipo que derrota a una mafia, que todos sabemos a lo que me refiero, tiene que estar ahí arriba porque vivimos rodeados de mafias. Solamente quiero decir esto en modo comentario con el tema que puse de Serrat porque yo sé que mucha gente lo critica a Serrat. Yo no soy un tipo, saben que yo no tengo al contrario con el tema de la izquierda. Soy un tipo que no estoy de acuerdo con el socialismo y todo. Pero también hay que admirar cosas que la gente deja en el camino, ¿no? no poner a todos en la misma bolsa. Porque esta chica que mataron en ese tema de Serrat no fue una combatiente, fue una persona que colaboraba con la ayuda social. Dejó de lado, es una francesa que vivió en Argentina y se quedó acá en misiones de familia francesa y triunfó en el mundo porque durante años fue tapa de revista y cuando vi la historia me conmovió. Nosotros tenemos que leer mucho sobre el pasado para crecer, ¿no entienden? Porque muchas veces, a veces, nos confundimos y no sabemos diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Hay políticos buenos y políticos malos, hay militares buenos, hay militares malos, ¿eh? Hay gente exitosa y muy buena y hay gente que es ladrona y delincuente y hace plata cagando al Estado, al país y a la gente, ¿eh? Lamentablemente en un país de mediocres se admira a esa gente. No al tipo sano, al limpio, al exitoso que quiere que el país crezca. Es muy triste, ¿no? Por eso se le pone rótulo, ¿no? A la gente. La tortuguelía le decían. El presidente más honesto que tuvo este país, ¿por qué le decían la tortuguelía? ¿Eh? Porque era bueno, porque era sano, porque hacía las cosas bien. Porque enfrentó a las empresas farmacéuticas cuando nadie lo hizo. Porque murió en la pobreza. ¿Por qué le decían tortuga? Bueno, entonces quiero que los argentinos pensemos, pensemos, ¿por qué somos así a veces? ¿No? Criticamos al exitoso, envidiamos al exitoso. No es mi caso. Yo apoyo al exitoso. Yo apoyo a la persona de cualquier tipo de país que ayude a tomar conciencia al ser humano y lo ayude a razonar. Puede ser chileno, puede ser inglés, puede ser lo que sea. Que nosotros hayamos tenido una guerra con Inglaterra no quiere decir que yo odie a los ingleses. Hay ingleses que son buenos y hay ingleses que son malos, lógico. Y hay ingleses que venden mentiras, como conté el otro día sobre los ingleses con los españoles. Bueno, esto se trata un poco de charlas de cómo somos los argentinos, ¿no? Acá yo estoy en el audio y por ser un tipo que enseña y combatió a las mafias, me mataron durante años, ¿no? No las combatí atacándolas, diciendo la verdad, ¿no? Porque esto es un comercio y está muy bien que la gente venda, pero que no tenga, no hace falta que mientan o que ensucien a otro vendedor para poder vender, ¿me entienden? Porque eso habla muy mal de ustedes y los disminuye como seres humanos, aunque no les importa nada, como el caso de Carelli, ¿no? Gente que no le importa nada, pero tratemos de ser un poco más humanos, de pensar en el otro, de compartir, de ayudar, que quizás esa sea la fórmula para que el país salga adelante, ¿no? Porque nosotros estamos divididos en dos polos opuestos, que son dos polos corruptos, pero cada polo corrupto tiene algún político que vale la pena, entonces tendrían que estar unidos. Tendrían que estar unidos, porque hay gente que dice, no, porque el peronismo, no, 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 yo no comparto eso, no comparto eso, porque el peronismo le dio entidad a gente que no tenía nada y se lo dio y no se lo regaló, dio laburo, en la época, hubo una época, la gente a veces habla muy mal del peronismo, del peronismo de base, el real, de los gremios de antes que luchaban por el trabajador y mucha gente dio la vida por esa causa y tuvo que enfrentar a los poderes, hoy los poderes están ocultos, el poder, el poder, los empresarios, todo, cuando tendrían que salir a defender el país, o sea, a veces uno piensa qué intereses tienen, no, para no, qué raro, no, que no saltan a defender al país en la pobreza que está sumergida, no sé, no deben querer tocar ciertos capitales, no había épocas que llamaban a los militares para que Argentina quede acomodada y ahora no, no existen más los militares, están escondidos bajo la cama, no existen más los patriotas, no existen más los empresarios que apostaban por el país, si nosotros estamos viviendo sumergidos en mafias en todo sentido, en todo sentido, en los gremios, en las políticas, en todo, ¿por qué no las combatimos? ¿Por qué el empresario que tiene el poder no las combate? ¿Entienden? Entonces, es una cobardía como lo que pasó con Marcelo Gallardo, que hoy vio a todos los periodistas matándolo, sí, porque, y festejando, bueno, ni hablar los hincha de Boca que vendieron humo toda la vida y todo fue, la historia de Boca está manchada siempre por la corrupción, pero bueno, entonces, yo, y lo digo esto a colación de lo que pasó, de lo que vi en la televisión por las cosas que se han dicho de Gallardo, las boludeces, y me duele, me duele porque es un ejemplo de ser humano, no solo por ser hincha de River, lo digo como, como lo puedo decir de Marcelo Bielsa, que fueron tan castigados, y siempre cuando veo a la persona que lo castigó, fue, con Maradona fue Pazman, con Bielsa fue Pazman, Toti Pazman, y con Gallardo fue Toti Pazman, porque es un tipo que vive de la mugre del otro, ¿vieron el, el pez que come mugre, creo que es el, el bagre, no sé cuál es, que come el albarro, no sé qué, bueno, este tipo vive de la mugre, como Jorge Real, como esa gente, ¿no? Bueno, les quería comentar esto nomás, porque los argentinos somos así, y atacamos al exitoso, a la gente que enseña, a la gente que, que colabora y que aporta cosas, ¿por qué, no? aparte de ser por envidia, ¿por qué otra cosa es? ¿eh? Porque no se puede vivir sin la mugre, analicémonos, y escuchen a Serrat, en ese tema que puse, porque no sólo habla de la chica por lo que sintió, habla también de otras cosas, el poeta, voy a empezar a subir música en castellano, les aviso, y quiero que interpreten bien lo que se dice, y que opinen, y que larguen, y que cuenten cosas, de eso se trata este canal, un abrazo enorme a todos.